Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, vengo con un video muy sencillo para solucionar este asunto que tenemos por aquí, que estamos viendo en pantalla que dice, cuando vamos a jugar a Garena Free Fire en BlueStacks, te sale este cartelito y te dice Se requiere un dispositivo con al menos 2GB de RAM para participar en la prueba Tu dispositivo actual no cumple con los requisitos mínimos Le voy a dar OK, te voy a mostrar que es lo que hay que hacer Lo que vamos a hacer es irnos a los ajustes de BlueStacks que lo encontramos acá arriba, vieron donde está el vector aquí en este menú de barritas acá donde está el puntero del mouse arriba a la derecha, Ajustes y vamos a tocar los ajustes de BlueStacks Yo, por ejemplo, tengo un microprocesador de 4 núcleos, bueno, le voy a poner que use los 4 núcleos y dice, asignación de memoria aquí es donde nosotros vamos a poner, por ejemplo, vieron que te dice por lo menos 2 bueno, yo voy a poner 4 tengo 8GB de RAM, bueno, le voy a poner 4 GB acá, la asignación de memoria por lo tanto, con esto, acá, estamos aumentando la RAM si vos tenés un equipo con menos RAM, bueno, lo mínimo para que juegues Free Fight Max en el BlueStacks como decía el cartel anteriormente, 2 GB yo le voy a poner 4 bueno, vos tenés que ponerle por lo menos 2 y si 4, mejor modo de desempeño, alto rendimiento listo cuadros por segundo, 60 mi monitor es de 60 Hz, por lo tanto, así está bien y guardar cambios bueno, con esto ya estaría yo voy a reiniciar ahora BlueStacks y con esto ya podría yo estar jugando Free Fight Max en BlueStacks 5 y solucionando ese problema y ya es tan sencillo como eso aumentar la RAM asignada en BlueStacks cualquier cosa, cualquier duda en los comentarios y bueno, ahora voy a esperar que inicie de nuevo BlueStacks para mostrarles que si puedo jugar que no me sale más el cartel y nada como digo, cualquier cosa en los comentarios me dejan ahí los comentarios conversamos ahí cualquier duda y bueno, podés apoyar el canal con tu suscripción con tu like con un comentario buena onda, verdad todo eso se agradece y estás apoyando a este humilde canal y acá Free Fight Max bueno, como ven ya pude entrar al juego y listo está solucionado el problemita de que le faltaba memoria RAM a BlueStacks para jugar Free Fight Max bueno será hasta el próximo video que pasen lindos chau chau y listo chau chau y listo chau chau Gracias.